La justicia es igual para todos Hola, ¿qué tal? La justicia es igual para todos. O mejor dicho, la justicia debería ser igual para todos. Y digo esto porque parece que aquellos que tienen un cierto privilegio económico tienen también un cierto privilegio cuando son perseguidos por algún tipo de acción penal. Es el caso de Lionel Messi, el crack azulgrana que, como saben, no compareció al juicio en el que aparece como denunciado junto a su padre y su madre porque parece ser no cumplieron con un contrato, un contrato fantasma que tiene sobre la mesa su señoría y que tiene que dirimir si efectivamente tienen la obligación de pagar a una persona una cantidad de dinero o no o esa persona miente en la denuncia inicial que presentó. Eso ya se verá, ya se dirimirá. Para eso está la justicia. Lo que resulta grotesco es que el señor Messi no comparezca porque no le dio la gana, porque pasó de la justicia directamente cuando fue convocado y requerido a tal efecto y dos días después se fuera a Dubái de vacaciones con su familia. O una cosa o la otra. Esperemos que finalmente se imponga el sentido común y sobre todo se imponga la ley. Todos iguales ante la ley por muy buenos jugadores de fútbol que sean.